Completemos el desafío Halloween y aprendamos a escapar de la cárcel en el juego BitLife en español. Y es que hoy les voy a mostrar 5 métodos diferentes para escapar de la cárcel o evadir la cárcel. Iniciaremos por el fácil, luego por el muy fácil, luego por el difícil, luego por el mega difícil y luego al final por el extremadamente fácil. Así que para empezar a desarrollar y completar el desafío Halloween les recomiendo caer en la cárcel estando jóvenes para que los manden al reformatorio. Y para eso les recomiendo robar alguna casa, de manera que cuando caiga la policía los manden al reformatorio. Aquí como se van a poder dar cuenta voy a empezar a dar vueltas por la casa evitando los perros hasta que tarde o temprano llega la policía. En ese momento voy a intentar acercarme al policía para que me atrape intencionalmente de manera que me mande al reformatorio y podamos explorar la opción fácil de salir de la cárcel. Y es que cuando te mandan al reformatorio realmente es uno de los escenarios más fáciles de salir. Para entender cómo salir de estas cárceles lo único que tienes que entender es los movimientos del policía. Si te mueves de forma vertical el policía se va a mover de forma vertical y si te mueves de forma horizontal el policía se va a mover de forma horizontal. Sin embargo el policía siempre le va a dar prelación al movimiento horizontal. Es decir que puedes estar al frente del policía pero si te mueves horizontalmente y en medio hay un muro el policía va a quedar atrapado por el muro. Tal y como lo acaban de ver en el video que les puse expandido. Así que si quieren escapar de la cárcel esta es una de las maneras más fáciles de hacerlo. Ahora vamos a explorar la manera difícil. Pero antes de explorar la manera difícil debemos cumplir otro de los desafíos de este reto de Halloween de BitLife en español y es acabar con la vida de nuestra hermana. Para eso asegúrate que cuando nazcas tengas una hermana porque si no vas a perder el tiempo. A mi me tomó tres bebés diferentes poder tener una hermana. Y una vez has acabado con la vida de tu hermana seguramente te mandarán nuevamente a la cárcel para poder explorar la forma difícil de salir de la cárcel. Y la forma difícil es simplemente tratar de escapar por tus propios medios de los rompecabezas que te aparecen para escapar. Recuerda que el policía siempre se moverá principalmente de manera horizontal. Así que aprovecha eso para poder escabullirte. Y en la medida que escapes de la cárcel y te vuelvan a atrapar los escenarios para escapar se van a volver cada vez más difíciles. Sin embargo por eso también vamos a explorar la manera muy fácil de salir de la cárcel. Y es que de vez en cuando te va a salir esa opción que ven ahí debajo en donde podrás obtener un disfraz de policía en la medida que veas publicidad. Para que así puedas salir tranquilamente de la cárcel. Sin embargo esa opción no siempre va a aparecer. Entonces te va a tocar intentar fugarte por tus propios medios. Así que también vamos a explorar la manera muy muy difícil de salir de la cárcel. Si cuando intentaste salir de la cárcel no funcionó por medio de una fuga. Tendremos que intentar el método muy muy difícil. Que en ocasiones también funciona. Pero antes de mostrarles el método muy muy difícil. Les dejaré este ejemplo del método muy difícil. En donde debes salir por tus propios medios. Entonces aquí me voy moviendo de forma vertical hacia arriba. Luego me muevo a la derecha. Y como se dan cuenta el policía en vez de seguir avanzando hacia arriba. Prefiere moverse de manera horizontal. Eso es lo que les trataba de explicar. Que el policía siempre le va a dar prelación a moverse de manera horizontal. Es decir hacia la izquierda o la derecha. Entonces aprovechando eso logré que el policía quedara atrapado. Y ahora voy a tratar de que el policía no logre alcanzarme cuando llegue a la salida. Para eso necesito moverme un poquito más. Dejarlo como atrapado bien atrás en el escenario. Entonces aquí como se dan cuenta viene hacia arriba. Y lo voy a dejar atrapado en este muro. Ya no se puede mover de ese muro. Y voy a ganar ventaja cuando intente salir. Porque si no se habían dado cuenta el policía da dos pasos por cada paso que damos nosotros. Entonces eso hace que tengamos que pensar muy bien qué estrategias utilizar. Aquí el policía va a empezar a bajar. Yo aprovecho y bajo muchísimo para ganarle ventaja al policía. De manera que pueda salir de forma más fácil. Y con eso lograr escaparme utilizando el método muy difícil. Pero ahora sí sin más preámbulo el método muy muy difícil. Pero antes debo caer nuevamente en la cárcel. Así que aprovechemos el tiempo para seguir avanzando en las misiones del desafío Halloween. Y tratemos de empalar personas hasta que alguien nos denuncie. Al principio pensé que este reto iba a ser extremadamente fácil. Pero con tal de mostrarles todas las opciones para salir de la cárcel realmente se me hizo un poquito difícil. Sin embargo la última opción para evitar la cárcel hace que el reto se vuelva extremadamente fácil. Pero bueno antes de eso ahora sí lo prometido es deuda. El método muy muy difícil. Y para eso lo que vas a intentar es realizar un motín. No una fuga sino un motín. Ya que en ocasiones una vez completas el motín logras escapar de la cárcel. Sin embargo este método es muy muy difícil. Porque primero debes lograr ganar el juego de la culebrita atrayendo 10 o más reclusos para ejecutar el motín. Y aún así si logras ejecutar el motín nada te garantiza que logres escapar de la cárcel. Como se dieron cuenta yo me estrellé contra un muro entonces no pude ejecutar el motín. La segunda vez que lo intenté lo traté de grabar pero no pude grabarlo. Ejecuté el motín pero no logré escapar de la cárcel. Así que hora de ver el método más fácil de todos para evitar la cárcel. Ya exploramos el método fácil que es ingresar al remo formatorio en donde los laberintos son muy sencillos. Ya exploramos el método difícil que es hacerlo por tus propios medios. Ya lo hicimos con el método muy fácil que es ver publicidad. Y ya exploramos el método muy muy difícil que es por medio del motín. Pero la forma más fácil de evitar la cárcel es que cuando llegue el momento en que alguien te denuncie con la policía. Simplemente antes de tomar cualquier acción o de aceptar ir a la cárcel te salgas del juego, lo cierres y lo vuelvas a abrir. Eso va a hacer que esa decisión o que esa situación jamás haya sucedido y puedas volver a intentar tu delito. Tal como lo están viendo en este momento en pantalla en donde alguien me denunció, yo simplemente me salí, volví a abrir el juego y como se van a dar cuenta, la vida vuelve a estar justo antes de haber cometido ese delito. De manera que jamás fui a la cárcel. Así que si quieres realizar el desafío Halloween de la forma más rápida posible y más fácil posible, te recomiendo este método. Cada vez que te manden a la cárcel, excepto por la primera vez, debes salirte del juego antes de tomar cualquier decisión de manera que se reinicie la vida. Justo antes de que alguien te haya denunciado con la policía. De manera que puedas volver a intentar desvivir a esa persona por medio de un empalamiento. Y bueno, una vez terminas de desvivir a las 5 personas o más por medio de un empalamiento, vas a lograr el desafío Halloween. El cual constaba, por supuesto, nuevamente recapitulemos. 1. Nacer en Estados Unidos siendo un hombre. 2. Desvivir a tu hermana. 3. Escapar de la cárcel. Para lo cual te recomiendo escapes del reformatorio, que va a ser mucho más fácil. Y 4. Desvivir a 5 personas por medio de un empalamiento. Y ahora les voy a mostrar qué fue lo que yo me gané cuando completé el desafío Halloween. Luego de haber desvivido la última persona, Tras haber cerrado el juego, ya que esa persona me había denunciado, así que nuevamente lo volví a intentar. Pero esta vez, en vez de desvivir a un cualquiera, desviví a mi padrastro. Me fui al funeral de él y luego del funeral, logré el desafío. Ahí lo tienen. Está completado el desafío Halloween de BitLife en español. Y esto fue lo que me gané cuando lo completé. Unos lentes. Los lentes de Holly en los hamstones. Y con eso llegamos al final de este video. Espero hayan aprendido algo, se hayan divertido, hayan probado todas las maneras diferentes de salir de la cárcel. Y si les gustó este video, no olviden darle like, suscribirse y activar la campanita. Y nos vemos en una próxima reseña rápida.